Hola, voy a hacer este video porque quiero que vean algo. Llegué a casa y mi bebé no me vino a encontrar. Pero miren. Ella escucha que suena esto y viene corriendo y está lista para salir. Qué mala es ella, eh. Qué mala es ella porque ella quiere que la saque yo. Mira, ese es el problema de las chaparritas, miren cómo va. Ok, espéreme, voy a ponerle el lish. Escúchame. Le voy a ponerle la vuelta. Le voy a dar la vuelta. A ver si alcanzan a ver ahí cómo le fue el lish. Le voy a ponerle el lish. Good girl. Good girl. Ya sabe mi bebé. Mira, miren cómo va. Por mí no es el chaparritas. Tiene que bajar brincando. Vamos a saltar, espéreme. Vamos a cerrar la puerta. Vamos. Les voy a mostrar cómo ella baja las escaleras. Aquí hay un elevador. Pero prefiero mejor barrar las escaleras. Todo el piso. Miren. Miren. ¿Y vieron cómo baja ella? Baja de brinquito. Se dañó la puerta esta. No está funcionando. Lo probé antes. Es realmente bueno. Está muy hielo. Sí. All right. Vamos a ver. La puerta se dañó. Y tuve que entrar por la otra puerta. Hace rato que llegué a casa. Como les dije, apenas llegué. Pero a Sophie le da flojera levantarse a saludarme. Cuando yo llego. Espera. Espera. Te voy a quitar el nicho. Espera. Ok. Y ahí va. Aquí viene siendo hasta las 10, 11 de la noche. Antes de irme. Que me fui a cenar con los amigos. Eran como las 10. No, como las 7 de la noche. Perdón. Y hasta que regresé. Pues. Estoy sacando la bebé. Vamos, Sophie. Pero ya ustedes ven como. Como la dejé. Estaba enojada conmigo. No me salió a recibir. Pero es mi choque. Sonó la. A la cinta. Y ahí sí. Ella corriendo bajo. Es una canija. Vamos. Está haciendo sus necesidades. Está haciendo pipí. Obviamente eso no se levanta. Cuando hace. Del número 2. Ahí sí. Hay que levantarlo y tirarlo a la basura. Ahí va. Pasó corriendo ya la Sophie. Ahora me prendo la luz. Ahí está. Ya prendí la luz. Ahí tiene la Sophie. Enojada conmigo porque no me la llevé a la calle ese rato que me fui. ¿Verdad, papi? Vamos. Vamos, vamos, ella. Sofía, vamos. Ya la vieron cómo bajan las escaleras. Lo cual para mí es muy chistoso porque. Brinca escalón por escalón. Con las cuatro patitas. Sofía. Vamos. Vamos. Miren, ahí está. Vamos, Sophie, vamos. Aquí. Aquí. Adelante. Aquí, Sofía. Sofía. Vamos. Ándale. Good girl. Good girl. Le toca salir ahorita en la noche. Al baño. Me estaban escribiendo de Bolivia, de España, de Argentina. Preguntándome sobre Sofía. Y pues, mírenla, ahí anda. Ahorita, obviamente, este video se lo está haciendo de noche. Pero, este. Ahí anda ella. Feliz de la vida. Creo yo que, más que nada, es que anda encantada. Ey, no, no. No, vamos. Te digo que está enojada conmigo porque la dejé. Cuando yo me iba, me iba siguiendo a la puerta. Pero, como le dije, que se regresara, se enojó. Ey, vamos. No te quedes. Dale. Dale. Ándale. Vamos. Pero aquí va. Ahorita la convenzo porque le compré un poquito de pavo. Para que, para que cene. Sí, porque yo fui a cenar a ella. Le dejé comida, pero no sé si ya se la comió. Porque dentro del cuarto. Igual, por si no he comido, le traje un poquito de pavo. Vamos, Sofía. Vente. Vamos. Vamos haciendo nuestro recorrido. Que hacemos todos los días. Ella ahí atrás. Les digo que está enojada. Sofía. Let's go. Dale, Sofía. Aquí. Vamos. Ahí vienen personas atrás, por eso es que ella viene como cuidando que no nos vayan a alcanzar. Dale, Sofía. Ahí está la Sofía. Saludable, como siempre. Vamos, bebé. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Quién más? Argentina, Perú. Me estaban escribiendo también. ¿De dónde más me escribieron? Me parece que de Arizona. De aquí de los Estados Unidos me han escrito también. Y me preguntan. Sofía, let's go. Me han escrito y preguntado por ella. Por eso es que estoy haciendo este video. Para que la vean que ahí anda. Pues como cualquier otro. Niño. Ya la veo que se comporta como bien. Sofía. Allí anda de otra viesa. Vamos. Vamos, Sofía. He visto que. Bueno, ustedes se recordarán el primer video que yo subí de ella. Donde la castigué por romper la almohada. Hay personas que yo creo que. Alguien ve el video y lo comparte. Y he visto comentarios donde. Pues todavía se enojan porque dicen que. Que la maltraté. Algunas personas me han dicho que estuvo bien. Es preferible que la hayan enseñado de esa manera. Y créeme que no sé si. Es que es efectivo ese castigo. Pero. Pues nunca lo volví a hacer. Nunca volví a romper nada. Y esa vez me rompí un cojín. Me había roto un sillón también. Bueno. Va a ser sus necesidades. Voy a poner pausa. Porque. Le dieron ganas ahora. Ok. Ya levanté el regalito que nos dejó Sofía. Dale. Este. Aquí a donde yo vivo. Recientemente. Bueno. Están haciendo actualizaciones a los edificios. Y ahora ya tenemos seguridad. Quiero pensar que es porque quieren proteger a. A los que vivimos en estos edificios. Y no porque pasó algo. Sofí dale. Pero pues este. Hasta ahorita ellos no me han dicho nada. De que ven a Sofía que anda suelta. Esperamos que hoy no sea hermano. Eh eh eh. El día. Voy a casarles. Puedo enfocar un poquito. A ellos. Ahora que pase yo. Enfrente de ellos. Aquí va la Sofía. Aquí están ellos. ¿Cómo estás haciendo? Y todos. Yo apliqué la licenciatura aquí. Pero no entiendo. ¿Cuánto? Miren. Pensé que me iban a decir algo. Pero no. Este. Está bien. Estos señores están ahí. Son la seguridad. Se encargan de patrullar. El área. Anoche yo llegué a eso. De las cuatro y media de la mañana. Porque me tocó trabajar. Sofí. Let's go. Y este. No vi a ninguno de ellos. Pero me dicen que usualmente. Están por ahí. En el lobby. O están en un carro. Cuidando a que pues no. Está bien. Porque ya empezaban a robar llanzas de carros. Por aquí. Creo que de esa manera está bien. Pero bueno. Dale Sofía. Ella viene haciendo su berrinche. La conozco ya muy bien. Como para saber que está enojada. Porque no la llevé. Quería ir y no la llevé. Ándale. Loquilla. Mírenla. Ahí va. Sofía. Loquilla. Miren y me pela. Ya, ya. Vamos tío. Está enojada porque la dejé. Antes no se hizo del baño. Adentro de la casa. Vámonos. Vamos a la casa. Porque cuando. Se enoja. De que no la. No la llevo. Se hace pipí. Lo bueno es que le dejo unos. Uy uy pads. O unos. Son como pañales que se dejan para los animalitos. Para los perritos. Para que ellos este. Hagan sus necesidades. Híjoles. Me va a tocar ir a dar la vuelta otra vez. Porque esta puerta no funciona. Bueno. Déjame ver. Si alcanzo a enfocarnos. A ver cómo va. Mírenla cómo va. De que tiene las paredes cortitas. Tiene las piernitas cortitas. Tiene que ir saltando. Vamos Sofía. ¿Dónde estás? Bebé. ¿Dónde está bebé? Aquí está mi bebé. Sí. Mi bebé. Vamos mi bebé. Bueno. Como les digo. Esta puerta está rota. Ahora hay que ir a dar la vuelta por la otra. A nadie le gusta entrar. Le gusta entrar por la. La puerta principal. Siempre entramos por la parte de atrás. Dale Sofía. Es muy chistoso para mí. Que ella se enoje. Haga berrinche porque no la quise llevar. Vamos. Me viene atrás. Me viene. Bueno. Como es domingo. Es día de basura. Tanto reciclable como. Bueno. La basura regular. Vamos a entrar ahora. Al edificio. Pero me está oscuro. Ahora sí nos sale por aquí la monja. De hecho no la he visto. Me dicen que está muy buena en esa película. Ahora voy a tener que ir a ver. A ver si es que de verdad está muy. Terrorífica. Sofía no quise venir por donde está oscuro. No miren. No es tonta. Yo vine por acá. Y esa vino por acá. Miren la que viene. Vamos. You silly puppy. Si no es tonta. Miren. Están construyendo aquí el lobby. Lo están remodelando. No sé ni para qué. Vamos. No te quedas. Algo le asustó. Una payasada lo que están haciendo aquí. Miren. Están construyendo. Esto quedó horrible. Pero bueno. Vamos. Sofía ya sabe su. Su rutina. Mirenla. Sofía. Siéntate. ¿Qué?